Música Empecé yo tocando y empecé como músico y compositor desde muy chico y en los años 80, cuando a mediados de los 80 ya decidí dedicarme más a la producción 20 años después, cuando volvía al escenario a tocar con Bajo Fondo me resultaba increíble pensar que había dejado de hacer eso tanto tiempo porque es algo que realmente me llena el alma, el estar arriba de un escenario el tocar, el tocar en vivo con otros músicos entonces es algo que ya me he dado cuenta que tengo que incorporar y dejar para mi vida para siempre Música Producir discos me ha dado la posibilidad de trabajar primero con artistas que admiro mucho creo que parte del secreto del éxito que hemos tenido Aníbal Kerpel y yo porque mi socio ha sido compinche todos estos años es habernos asociado con artistas que tienen peso, que tienen una estética propia que traen a la mesa algo distinto, algo nuevo, que tienen un compromiso con lo que hacen y de ayudarlos a convertir su música, sus canciones, sus interpretaciones en discos y creo que eso es lo que yo llamo el arte de hacer disco Música A mi no me sirve de nada trabajar con gente que sean, como dicen en Estados Unidos yes people, si Gustavo, si Gustavo, no me sirve de nada por eso elijo trabajar con artistas que tienen opiniones muy fuertes y que para ganarse el espacio y uno poder hacer su trabajo, mi trabajo hay que demostrarles que uno entiende de lo que se trata en su universo y los universos son muy distintos, el del Kronos Quartet que el de Molotov el de Julieta Venegas que el de Bersuite o el de Café Tacuba que el de Divididos lo interesante de todo es siempre aprender que todos salgamos aprendiendo algo nuevo yo creo mucho en los frutos de la experiencia pero creo mucho en los frutos de la inexperiencia por eso me gusta trabajar mucho con artistas jóvenes que no toman el camino que supuestamente uno debería tomar pero toman otro y eso nos lleva a descubrir lugares nuevos a través de tantas diversas producciones y de tantos artistas el trabajo de uno también se distribuye por una cantidad mucho más grande de gente que cuando trabajas en un solo proyecto o en un solo estilo de música el mundo del cine es un mundo que me fascina desde muy pequeño, desde muy chico y creo que la música cumple un rol muy importante en el cine yo también he tenido la suerte y también un poco pienso la intuición de asociarme con grandes directores y con grandes películas entonces creo que ese es un buen escenario para mostrar la música de uno la música le otorga una parte a la trama emocional de un film importantísima y me encanta hacer ese trabajo y he aprendido muchas cosas acerca de la música y acerca del cine trabajando con esos directores me siento muy feliz y muy contento de que muchos de mis sueños los he logrado y que todavía me quedan muchos por lograr para toda la gente del Parlante Amarillo y en Iberoamérica un gran saludo de Gustavo Santaolalla paz a la luz que noあの ano que los he conocido a la luz que no lo ha abierto agradecemos a la luz Gracias.